Es presentar, como os decía, el Día de la Arquitectura Rupestre en Valderredible. Bueno, como ya más de uno de vosotros sabéis, Valderredible tiene un patrimonio único, un patrimonio cultural único, incluso yo diría excepcional, porque las ermitas rupestres, las cuevas rupestres, las necrópolis rupestres que hay en Valderredible no hay en su conjunto, en ningún sitio de Cantabria, por supuesto, ni de España en general. Como sabéis vosotros, la arquitectura rupestre hace referencia a construcciones que, como lugar de culto o de retiro, se excavaron en la roca. Valderredible tiene una roca arenística que propicia que haya cuevas y propicia que se pueda trabajar la roca. Y allí, aproximadamente en torno a los siglos VI y VII, pues los eremitas, los anacoretas, escogieron aquellas cuevas para dedicarse a una vida de retiro, de contemplación y de espiritualidad. Allí, como sabéis, y alguna vez lo hemos dicho, y sobre todo hay un profesor de la Universidad de Tennessee, Gregory Kaplan, allí estuvo predicando San Millán y allí, en ese sentido, se oyeron los primeros balbuceos de la lengua castellana, como ya también hemos dicho y él ha escrito en algunos de los libros también patrocinados por la Consejería de Cultura. Las visitas guiadas que va a haber durante ese día y de manera gratuita, repito, simplemente se inscribe uno en el ayuntamiento, llama al ayuntamiento y ya está, se organizan en función, un poco a demanda. Tenemos gente suficiente que lo puede explicar, las ermitas y las rupestres van a estar abiertas, por lo tanto, independientemente de que alguien quiera visitarlas, puede visitarlas sin necesidad de un guía. Si alguien quiere guía, pues también tenemos ese guía. Simplemente, repito, llamando al ayuntamiento. Bien, curiosamente, a pesar de tener un patrimonio arquitectónico rupestre único y exclusivo en el entorno de Valderredible y algunos pueblitos de alrededor, digo que, curiosamente, Valderredible y en general todo el sur de Cantabria es el gran desconocido. Y este es el sentido también un poco de esta jornada, el dar a conocer ese patrimonio, esa arquitectura rupestre, con un programa que hemos hecho, yo creo que para ser la primera jornada y que tiene intención de seguir haciéndose en años venideros, porque ya la directora ha comprometido su apoyo a hacer este tipo de actividades, es un programa, repito, en principio, que tenemos ambicioso. Iniciamos una inauguración a las 11 de la mañana de una exposición que vamos a hacer con 13 paneles de un metro por dos, de dos metros de alto por uno de ancho. Recoge, digamos, lo más llamativo, o la de tanto de las necrópolis como de las cuevas como de las ermitas rupestres. Entonces, esa exposición, que repito, será el sábado por la mañana, su inauguración a las 11 de la mañana, va a tener un carácter itinerante, también lo he estado comentando antes con la directora, y el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección de Cultura, pues va a favorecer que esa exposición pueda recorrer toda Cantabria para que la gente de Cantabria pueda conocer in situ o de primera mano este patrimonio. A lo largo del día también va a haber alguna actuación, va a haber una charla de un profesor erudito en el tema de la arquitectura rupestre, que es Enrique Cuenca, y a lo largo de todo el día va a haber visitas guiadas para todas las ermitas y todas las cuevas. Habrá de manera gratuita y se podrá visitar todas las cuevas y ermitas rupestres. Como sabéis, también para este sábado se ha editado un décimo de lotería de Navidad, que tiene como motivo la cueva de Arroyuelos, luego os la enseño, y, como sabéis también, estamos iniciando, a pesar de que sean unos trámites burocráticos largos, pero hemos iniciado, en conversaciones también que yo tuve con la directora de Cultura, los trámites para que declarar todo este patrimonio de la arquitectura rupestre de Valderredible como patrimonio de la humanidad, y en ese sentido, pues, el apoyo de Gobierno es fundamental. Estamos presentando hoy, como ya ha comentado el alcalde, el primer día de arquitectura rupestre de Valderredible, será el próximo sábado 8, y, bueno, pues, es el fin que tiene, que lo ha comentado también, ya casi ha comentado todo lo que íbamos a decir, pero, bueno, yo os lo vuelvo a decir otra vez, el fin que tiene es dar a conocer esas ermitas, ese patrimonio singular de nuestra región, ese conjunto de ermitas rupestres que están diseminadas en distintos lugares de ese término municipal que es bastante extenso. Las actividades que ha comentado el alcalde, cabe destacar la exposición de fotografías, que será itinerante, como también él ha comentado, esa conferencia, y dos conciertos también interesantes que se desarrollarán en Arroyuelos y en Santa María de Valverde. Por otro lado, estas iniciativas que tiene el ayuntamiento son un motor de desarrollo y de bienestar para su comunidad. Hay que tener en cuenta que, además de estas iglesias rupestres, también tiene unas destacadas iglesias románicas y unos bellos paisajes, con lo cual estamos ante un conjunto muy singular, donde podemos destacar un itinerario cultural, en este caso, el de las iglesias rupestres. Por nuestra parte, consideramos, dentro de las políticas que estamos llevando a cabo, esta encajaría dentro de dos que son unas principales para nosotros. Una, de la economía del ocio, entendiendo una estrategia que, junto a la administración local, es una colaboración para que sea un desarrollo del propio municipio, un desarrollo económico, social, educativo, cultural y también turístico, siempre con un respeto a ese medio ambiente y a esa población. Esto favorece que sea un instrumento muy eficaz que ayude a la fijación de estas poblaciones rurales, que ya sabéis que tenemos un problema en Cantabria de despoblación. Entonces, bueno, pues haciendo, colaborando en estas iniciativas para que la gente se desplace hasta este municipio conozca su patrimonio natural y arquitectónico, pues también ayudamos no solo a preservar el entorno, como ya hemos dicho, sino también a que esta economía del ocio se rehabilite. Estamos iniciando todos los trámites, yo he estado hablando con la encargada de patrimonio. Hay alguna dificultad, porque, como sabéis, hay una cuota de presentación a nivel mundial, entonces España parece ser que tiene esa cuota, digamos, ya ocupada. Estamos también intentando, quizá, bueno, plantearlo patrimonio de la humanidad en colaboración con alguna otra zona del sur de Francia. Estamos viendo las posibilidades, pero bueno, todo es un proceso lento y, bueno, en eso estamos. Dure lo que dure, esa es nuestra idea. Y, mientras tanto, mantenerlo, darlo a conocer y yo creo que con iniciativas de estas, si luego tenemos esa exposición que yo creo que va, que la ha hecho Rafa, que está allí atrás, va a quedar muy bonita y yo creo que si la hacemos itinerante, como ya me ha dicho la directora, pues yo creo que va a ser un hito en la puesta a disposición de los ciudadanos para que conozcan esas ermitas y esas rocas y esas cuevas excavadas en roca. Yo, desde luego, estoy contento en principio porque en la página de Facebook del Ayuntamiento las visitas ya van por 10.000 o 15.000. No pretendo yo que consigamos esa cifra allí en ese día, pero vamos, lo que pretendemos en definitiva es, bueno, pues que la gente conozca ese patrimonio de Cantabria que es absolutamente desconocido por la mayoría de los cántabros y de los españoles. Yo creo que en ese sentido, bueno, cualquier esfuerzo que se pueda hacer es muy importante. Y además, como ha dicho muy bien la directora, tenemos que ser capaces de poner nuestro patrimonio cultural como un patrimonio de revulsivo económico de la zona, porque va unido. Si no hay gente en el mundo rural, el patrimonio cultural desaparece. Por lo tanto, fijar población, revulsivo económico y dar a conocer nuestro patrimonio, yo creo que son hitos esenciales que van unidos.